Ahí viene, cuando sea grande, quiero ser como él, sabe un chorro, ese es mi hermano. Hagas lo que hagas, decidas lo que decidas, eres ejemplo para los que vienen, y eso, en un país como el nuestro, cuenta mucho. Y tú, ¿ya tienes tu credencial para votar? Llama a IFETEL. Lo vas a necesitar, eh. Con tu credencial para votar, nuestra democracia crece. Sí, tú también. IFE, Instituto Federal Electoral. ¡Gracias!